Igualmente quiere todo correcto. Señoritas, señoras y señores, Angulo Cairón. No está. Igual, señor Angulo, igual voy a mencionar en biología. Solamente ha presentado la semana seis, un trabajo. Y tiene la prueba dada. ¿Lo demás? Nada. Cabrera Luz. Presidente, licenciado. Perfecto. Igual ha entregado todo. La prueba no le ha ido tan bien. Ni tan mal. Aceptable. Camués Ruth. Presidente, licenciado. Igual, trabajo entregado todo. La prueba no le ha ido tan bien. Este, la primera, la semana cinco ha entregado un poco atrasado el trabajo. Selly, Jonathan. Selly, Jonathan. Presente, licenciado. Ha entregado el trabajo de clase a destiempo. No ha entregado el trabajo de clase semana seis, siete. Lo demás está ahí. Choma Yomaira. Presente, licenciado. El caso de la señorita Yomaira. Solamente ha entregado semana cinco, seis. El trabajo de la guía. De clase, nada. Y la semana siete, nada. Y la prueba sumamente mal. Ahí están los resultados. Completamente mal. Entonces, ahí abran los promedios. Catuclago. Cristian. Presente, dice. Todo entregado bien. La prueba no más nos ha ido medio mal, ¿no? Encalada Maritza. Nombro a todos. Igual no hay ninguna clase. No tiene entregado nada ni pruebas. Lo veo, Erick. Presente, licenciado. Todo entregado a tiempo y ha copiado bien, dice. Muy bien. Claro, Erick. Presente, licenciado. Por ahí alguna clase que he entregado a destiempo, pero no tanto. Y la prueba más o menos. No también y también. Y no cosa, Kevin. Es otra persona que no hay ni clases ni nada de trabajo. López, Fanny. Igual situación. Persona que no entrega trabajos, no ha entregado nada. A veces de que asome algún instante. Martínez, Elizabeth. Presente, licenciado. Algún momento ha entregado un poquito. Tarde y trabajo sobre todo de clase, pero todo completo. La prueba le ha ido bien. Martínez, Camila. Presente, licenciado. Ha entregado todo, a pesar de que ha faltado la clase anterior. Y la prueba también le ha ido muy bien. Moreta, Priscila. Presente, licenciado. Por ahí una justificación. Dos. Todo entregado. La prueba le ha ido bien. Muy bien. Señor, muchos animales. ¿Dónde anda? Presente. A ver, ¿qué mamba? Presente, licenciado. Ya, ya. Este de estar ahí, este con el fin de semana y el cuerpo lo sabe. Todo bien entregado a tiempo. Y también la prueba muy bien. Natuta, Víctor. Por si acaso. Es otro de los desaparecidos. No hay a clases ni trabajos. Ortiz, Cristian. Presente, licenciado. Entregado todo. La primera, la semana cinco, el trabajo de clase me ha entregado muy tarde. Pero ahí está. Entregado todo. La prueba también, no también ni tan mal que digamos. Cupiale, Silvia. Presente, licenciado. Allá. Perfecto. Todo entregado. La prueba también, no también ni tan mal. Yo digo que está bien a partir de nueve. Podrían estar ahí. Y cuando está muy bien, es diez. Pero algunos se ponen felices cuando sacan cinco. No se pudieron sacar alto. Recalde, segundo. Presente, licenciado. Entregado todo a tiempo y bien. Bien la prueba. Gracias. Vamos a ver con Rosero Erika. ¿No está Rosero Erika? Por ahí este, la última semana no he entregado nada. Está dada la prueba, etcétera. Lo sabrá. Y trabajos atrasados y de contra atrasados. Ahí están. ¿Sara Mayra? Presente, doctor. Todo a tiempo y la prueba le ha ido bien. En algo se ha equivocado. Sánchez Christopher. ¿O sea caso? Es un personaje que tampoco nos acompaña. No tiene nada de nada. Sánchez Elba. Presente, Lice. Ahí no ha entregado sobre todo de las semanas cinco y seis. Trabajos de clase. La prueba le ha ido ni tan bien ni tan mal. Pero más mal que bien. Sánchez Sofía. Presente. Trabajos atrasados de la semana seis. Un poco atrasado, pero bueno, está bien. Y la prueba le ha ido bien. Topanta Juan. Presente, doctor. Eso. Está bien y muy bien. Todo entregado a tiempo y la prueba le ha ido muy bien. Gracias, doctor. ¿Qué le acorta, Diana? Presente, Lice. Perfecto. Todo entregado a tiempo, pero la prueba, ahí sí digo, le ha ido mal. Algo ha pasado. Entonces, hay que hacer de aquellas personas, creo que fue que, no sé, sería usted que me puso. Son las más respuestas, no sé qué. Revise. Yo no le puse. Así le. Cuando no tomamos en cuenta bien las cosas. Si más no recuerdo, creo que el señor Tapuanta, cuando estábamos en clases ahí en Atuntaki, ahorita que está acordando. Era usted o su compañero que saltaba la alegría cuando me sacó la primera vez un 10 en ciencias. Que iba a enmarcar, decía. Y digo, pero si esto es fácil. Ahora me está pegando puro 10. Así tiene que acostumbrarse. A ver que era fácil. Solamente ponerle un poquito de énfasis. Bien. Como ya se ha explicado todo lo demás, para las personas que de pronto no estuvieron en el anterior, como es, video de la clase de química, tres evaluaciones. La evaluación de las semanas, que es sobre seis puntos. La evaluación de su portafolio. Especialmente los que han entregado todo, no tienen que enviar nada. Los que no han entregado especialmente las asignaturas, no solo conmigo, tienen que hacer un solo portafolio y enviar a su tutor. Química, biología, inglés, etcétera. Todo al tutor. Y todos absolutamente tienen que bajar la hojita de evaluación personal. Hacer su vea conciencia y ponerse el puntito. Y enviar a su tutor. A nadie más. Con eso están las tres evaluaciones. Y eso tendremos que hacer también después, en el siguiente periodo que empezaremos. Con eso estamos claros. Creo que, bueno, saben cómo trabajamos. Y espero que no sea solo conmigo, sino con todos los demás. Y no tendremos inconvenientes. Vamos a pasar entonces a la siguiente situación de biología. Química, ¿lo culminamos? Vamos a ver biología para esta semana. Ah, ya. Es interesante también. Es enfermedades hereditarias. Entonces, con ustedes nos estamos trabajando todo lo que es herencia. Desde el punto de vista de genes, del material genético, de ADN, de ARN, todo eso. Es maravilloso. Y es más, está muy de moda, entre comillas. Porque como se les ha mencionado, muchos hablan de la hipótesis que este COVID, que el virus SARS-CoV-19, fue diseñado en laboratorio, alterando situaciones genéticas. Que es muy posible. Entonces, ahí podemos pensar de los inescrupulosos que han hecho daño al ser humano. Y qué más podrían tener, si fueron capaces con esto, qué otros microorganismos, imagínense, pueden estar. Algunos que realmente nos debaste a todos. Dios es el único que, a los que somos creyentes, el que tiene las riendas finales. Bueno. Los árboles genealógicos que partimos esta semana. Un árbol es lo que tiene raíces, tallos, hojas, flores, etc. Y el árbol genealógico es elaborar esa idea de tallos, raíces. ¿De dónde venimos? Aquí genealógico tiene de genes. Después me dice. De genes y de cómo se forma. Por ejemplo, aquí hay un esquema y que está en su libro. Que podemos utilizar figuras geométricas para tener nosotros la información y elaborar. Como el tiempo no nos da, lo que siempre sabía enviarles a todos mis estudiantes es elaborar el árbol genealógico de su familia. A partir de sus abuelos les mandaba. Entonces algunos me ponían las fotos de los abuelos, de los tíos, de los sobrinos. Y es fácil porque no es que robar las fotos, sino de internet, sacar e imprimir. Y se veían las características. Entonces cuando ponían como conclusiones que tal persona tiene más características o tal grupo más características del papá, más de la mamá. Los dos juntos. Aparecía una nueva característica, etc. Aquí se utiliza el círculo para indicar que es mujer. Y el cuadrado que es el hombre. Entonces vamos a la primera generación, es la P. Generación primaria, la pareja. Hablemos que fuesen nuestros abuelitos o ustedes. Se une este que era mujer con el padre que es el hombre. Entonces pone uno y dos. ¿Cuántos están? Dos personas. Ponen sus genes. Es más, aquí la coloración nos indica. Si es más oscuro se supone de que los genes van a ser dominantes. Si es claro va a ser recesivo, más claro. O sea, el que domina es el que pone sus genes más fuerte. Pero si los dos son dominantes, aquí les han puesto como que los dos son dominantes. Hasta eso es. Aquí están dándole la explicación. Yo les estoy dándole el ejercicio. Unimos mamá y papá. ¿Y qué ha tenido la primera generación? Dos hijos. Perdón, tres hijos. Como están aquí unidos, directo. Este como es círculo, es una mujer. Este como es otro círculo, es otra mujer. Y este como es cuadrado, es hombre. Las dos mujeres han tenido con carácter recesivo. O sea, no van a ser dominantes. Y aquí el hombre sí ha entrado dominante, vea, por la coloración. Esta primera mujer está en orden, según el nacimiento. Esta primera mujer se ha unido con un hombre, que es dominante. Por ende, el hijo, que en este caso es una mujer, por lo que es círculo, vea, sin leer ni nada. Solamente por tomando en cuenta lo que hemos puesto aquí. Es una mujer. Va a tener características del papá. A eso está colocando el color. Vamos acá, en cambio, el varoncito de esta primera pareja es dominante, pero se une con una mujer, pero han tenido hijos con carácter recesivo. O sea, a medias, a medias. No había tanta dominancia del hombre. Y tiene una mujer y dos hombres de hijo. Entonces, es la primera, primera generación. Segunda, F1 es primera generación. F2, segunda generación. Y vamos viendo cuántas personas, cuántos individuos son los que están, a partir de estos dos primeros, uniéndose. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco personas en la primera generación. Y en la segunda generación, uno, dos, tres, cuatro. Quizás en este momento no hay más, porque quizás estos son ya nietos, justamente de acá, que pueden ser pequeños. Entonces, todavía no se casan. Cuando se casen, toca ampliar a sí mismo y ver qué hijos tienen. Ese es el árbol genealógico. Y es interesante uno armar el árbol genealógico. Yo recuerdo cuando falleció un abuelo paterno, mi abuelo paterno. Asomaron este familias. Por aquí, por acá, de algunas, hasta de Colombia. Increíble. Y algunas personas que sabíamos que era, pero en el fallecimiento estuvimos ahí en el velatorio, tal. Nos reconocimos que tales, tales, tales. Exactamente. Cuando mi abuela materna falleció, vinieron este acompañarnos. Tenemos familias que eran hasta de la costa, igualmente de Colombia. Entonces, mire cómo van. Y van juntándose. Miren. Y cuando íbamos viendo, sí. Hay un principio que tenemos los latinos. Especialmente los de Ecuador. Dice, la sangre llama a la sangre. Entonces, cuando veía yo acá. Ellos creo que son nuestros primos. Vean. Y habían algunos que eran primos directos, que nunca nos hemos hablado. Por ahí, alguien mencionaba, en algún caso, X, Y, Z. Que alguna vez conquistó a una persona. Fueron novios enamorados. Y resulta, después del tiempo, que han sido hermanos. Wow. Hermanos. Porque les mintieron, en todo caso, de que eran conocidos, que eran recogidos. Que han sido primos. Ya saben ustedes, en las familias antiguas. Y otro caso. Casos muy interesantes. Por ejemplo, de parte de mi esposa. Y que han tenido esa costumbre, en algún instante, sobre todo en Pichincha. De que tienen varios nietos. Y la abuela, como ya se queda sin los hijos. O los abuelos. Le piden al hijo mayor, o algún hijo. Que le donen un hijo para ellos criar. Y que les ayuden. Y esta persona se crió con los abuelos. No con los papás. Y nunca le vieron. Y cuando ya se reencuentran. Son situaciones interesantes. Ese es el arrojineo. Y la forma de familia. Información genética. Por último, a continuación mostramos características de caracteres hereditarios humanos. Relacionados con diversos trastornos. Entonces, la información genética guarda trastornos. Hablemos, por ejemplo. Esto está en su libro. Anemia falsiforme. La anemia, sencillo, la anemia es el no tener hierro en la sangre. Y eso hace característica de que perdamos hasta la coloración. Se vuelven pálidos. Es anémico, dice. Porque no comen. Y no comen, sobre todo, sustancias con hierro. Y sustancias con hierro o alimento, especialmente, están las verduras. Muchos de ellos, la espina A, etcétera. Ustedes conocen mucho más, sobre todo, que están dentro de ese ámbito de compras y ventas de esos alimentos. Dice, la descripción, trastorno causado por una configuración tridimensional errónea de la hemoglobina que deforma los eritrocitos que se rompen y ocasionan anemia. Qué brutal. Aquí, no está hablando en China. Traduciéndoles. Entonces, el problema es de que la persona que tiene esta enfermedad va formando, los eritrocitos son los glóbulos rojos, los que se encargan de llevar oxígeno y específicamente el hierro, que va formando hemoglobina, hemoglobina. Entonces, el momento que van formando, hay una transformación errónea y rompen a esos eritrocitos. Se rompen y produce la anemia, pese a que se ha alimentado bien. Es una enfermedad hereditaria. Y tiene que estar siempre con vigilia médica para evitar trastornos y condiciones desastrosas. Aquí dice, el alelo normal es HbA. A significa que ese es el dominante. Si es normal, entonces no hay problema. Pero hay alelo faciforme que es HbS. Son alelos codominantes, los dos, si les veo los dos que están con mayúsculas. Entonces, puede ser de que la mitad de los hijos presenten esta anomalía y la mitad de los hijos no presenten, porque va mitad, mitad. Albinismo. El albinismo, ya lo dijimos en un momento, es la falta de pigmento en la piel de esa proteína. Consiste en la ausencia de melanina, lógico, el pigmento que da color a la piel, los ojos y el cabello. Las partes quedan despigmentadas. Se produce una extrema sensibilidad con relaciones a los rayos solares. La melanina es una proteína que impide el daño de los rayos solares. Mientras más blanco es, más pálido es, menos melanina tiene. Entonces, en consideración, los grupos afro, afroecuatoriano, afroamericano, los africanos en general, la pigmentación es fuerte, tiene gran cantidad, entonces se le ve negra, oscura. Por lo tanto, impiden, ellos aguantan mucho más en el sol que nosotros. Hay muchas personas que de pronto estamos un poquito en el sol y se nos descascara, se nos hace pedazos. Con el tiempo se va dañando también, se va alterando. Ahora, los albinos pierden completamente esta coloración. Yo les decía el ejemplo del señor que trabaja fuera del Tía, aquí en la ciudad de Ibarra, que es un zambito que sabe ponerse gorra, está puesto un enteriz últimamente, sabe vender pilas y se le ve los ojos así, sabe verse apenitas. Y las pestañas, pero bien blancas, no son rubias, bien blancas. Entonces, él sabía teñirse el cabello para que no se den cuenta, pero hoy ya con esta situación utiliza bastante ya el tapabocas, la gorra, etc. Pero tenía un hermano también, el hermano murió. Y cuando les agarra el sol, les hace pedazos, comienza a descascararse, les hace salpullido, les salen hasta algún daño de la piel. O sea, es terrible. Es afroecuatoriano, pero no tiene coloración. A eso me iba. El señor es afroecuatoriano, significa que tendría que color negro, pero no tiene esa coloración porque tiene este. Entonces, el alelo normal es A. El alelo albino es A minúscula, significa que es recesivo. Normal domina sobre el albino. Entonces, aquí el señor de pronto, por decirles, a lo mejor se casaron entre primos. Y los primos tenían cada uno el alelo recesivo de albinismo. Al unirse los hijos tuvieron eso. Por eso los dos hijos que conocían. Creo que era también a una tercera que había una mujercita. Un caso sumamente fortuito en esta situación. Condrocistotrofia. Perdón, condrocistrofia, que es un tipo de enanismo que consiste en acortamiento de la longitud y la extremidad. Está creciendo bien el cuerpo, pero las extremidades se quedan pequeñas, cortas. Hemos visto así algunas personas. Y se le ve este, el cuerpo o el tronco largo, pero las extremidades no crecen. El alelo normal es excesivo. El alelo condrocistrofia es dominante. Los domina sobre el albino. Si es que alguien tiene este alelo, le traspasa a su hijo. Y su hijo puede tener esa malformación. Y la fenilicetunubia, que deriva de un error de reacción de degradación del aminoácido femenino. Acumulación en el cerebro causa trastornos muy graves, como el retraso mental. Esto no es otra cosa que una reacción que producen los aminoácidos. En este caso, la fenilaranina, que está en el cerebro. Y puede causar el daño y produce retardo mental, retraso mental en las personas. El alelo normal es F mayúscula. El alelo que tiene este daño significa que es excesivo. Entonces, si se casa un dominante con excesivo, los hijos no van a tener problemas. Pero va a llevar esto. Se casa con alguien que tenga rescesivo, los hijos van a tener esta enfermedad. A eso se refiere. Entonces, por eso lo que dicen, y algunos tienen mucha razón, hasta para molestarnos. Este no entiende o este es tonto, dicen así a veces los amigos. Claro, es que los papás son casados entre primos. O sea, tienen algo de razón. Por eso la idea es de que mientras más alejada de la familia sea, menos probabilidades de tener enfermedades hereditarias podían. Pero yo conozco de varias personas que son casados entre primos y que sus hijos, bueno, unos han sido indistintamente, entre comillas, normales. Pero habrá que ver su información genética. Y otros nacieron sin el brazo, con problemas de retardo, con problemas del habla. O sea, cuestiones, entonces, que van uniéndose porque si son familiares, pues van a tener esa posibilidad de unir alelos recesivos y que van a dar resultado en sus hijos. Próxima semana, el día de clase, pues realizar la prueba que sería quimestral en el modo desde las 8 de la mañana hasta las 23 horas 30. Ya lo explicamos completamente, usted puede ingresar desde cualquier lado, a cualquier hora, pero hay un tiempo establecido para rendir la prueba. Revisa, estudia y vaya a dar la prueba. Ahí están las respuestas. Siempre reviso con antelación. Yo mismo suelo rendir la prueba para ver cómo sale, si es que hay algún dato que de pronto esté saltado. Entonces, no hay inconveniente. ¿Alguna pregunta, por favor? Luis, yo tengo una pregunta. Dígame. Y para saber que no seas de la misma familia, que este va a ser un examen. Eso, la mayoría, por ejemplo, en Europa, aquí hubo un tiempo. En Europa, para casarse, le piden exámenes, sobre todo de sangre. Y para que no tengan problemas también en disparidad de grupos sanguíneos, que es otra cosa. Sin ser, de pronto, familiares o no. Entonces, hay casos en que tiene de pronto, aquí viene el asunto. Si el padre es positivo y la madre es negativa, RH positivo o negativo, solo con el RH, los hijos pueden tener inconvenientes. Porque el momento que se va formando el ser, el cuerpo de la madre le va reconociendo como que fuese un microorganismo, o el RH. Y se forman anticuerpos. Cuando nace, se forman los anticuerpos. Y ya tiene. Otra vez se queda embarazada. El segundo hijo es el que va a correr más riesgo. El tercero, mucho más. Y antes que tenían cuatro, cinco, seis, hasta diez hijos. Antes no había televisión. Dice, entonces, era divertido tener guaguas. En cantidad, como quince. Había los abuelitos. Ahí veo unas fotos. Entonces decía, qué barbaridad. Bueno, así sería, ¿no? Porque también el principio religioso era, lo que Dios dé, hemos de tener nomás. Y eso es algo terrible porque a algunos se les educó, a otros no se les educó. Y ahí vienen los inconvenientes de que, ah, era el protegido de papá, mamá, y cuando desaparecen, vienen las broncas. Entonces, la idea en lo posible de, todo, todo hijo se merece el cariño, el respeto, la consideración como ser humano. Y al menos si es sangre de nuestra sangre. Entonces, lo que, respondiendo a la parte final de la señorita Martínez, es de que eso se denomina, por ejemplo, eritroblastosis fetal. Eritroblastosis fetal, ¿por qué? Porque el momento que se forma un segundo ser, comienza el mismo, digamos, cuerpo de la madre a rechazarle. Y puede formar un daño hasta el sistema nervioso o daños en general. Hay algunas veces que ocurren abortos. Abortos provocados por esta situación. Porque el papá era RH positivo y la mamá RH negativo. Y algunos no se dan cuenta, dicen, lo que Dios dé. No, ahora eso se puede hacer. Pero, y dice, y ahora, profe, si se han casado y se querían y todo, perfecto. Hoy existen vacunas. El momento que ya se sabe eso, van haciendo el niño y le ponen la vacuna a la madre para que no se crean anticuerpos. Ya facilito. Y puede quedarse embarazada y no va a tener problemas más adelante. Eso cada vez que tenga un nuevo hijo. Y con eso se evita eritrobrastosis fetal, que le carcome y le hagan daño al nuevo hijo. Vea, entonces, a veces por desconocimiento, por no querer gastarse un poquito, o el que no requieres donde el médico, podemos dejar completamente dañados a nuestros hijos que queremos lo máximo para toda la vida. Es igual, que yo he escuchado mamás, ¿para qué ponerles vacuna? Si el guagua está bien y se va a enfermar un día, es temperatura. Eso es lo normal, una vacuna, y su organismo reacciona. Y si es niño, le da fiebre. Por eso dice, póngale pañitos de agua, esté ahí, va a tener eso. Pero es uno o dos días. Y esas vacunas, al menos que le ponen infancia, le va a formar inmunidad para toda la vida. Y algunos que no les han puesto vacunas, vienen los problemas después. Que tienen unas enfermedades que les atacan y les escapan a matarse. Y quedan a veces menos válidos. ¿Por qué? Por consecuencia de esa incomprensión de parte de los padres. Especialmente la madre. ¿Alguna otra pregunta que estamos en este momento ya finalizando? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y el conocimiento que tenemos es con el fin de aplicarlo, de utilizarlo, de darnos cuenta. Observen ahora a sus hermanos, a sus papás, a sus hijos. ¿Qué características tienen? El compañero Cristian dice que le puede ayudar con las notas de química que no le he escuchado porque no le vale interés. Puede ver el video. Puede ver el video. No hay ningún inconveniente. Ahí está. Nos veremos la próxima semana. Pasen bien. Ya se acaban.